Mi nombre es Daniela Calle, tengo 22 años, soy ingeniera aeronáutica de la UPB. En este momento estoy trabajando en Avianca y hago parte de la Junta Directiva de ACMA, que es la Asociación Colombiana de Mujeres en Aeroespacial. Yo me encargo básicamente de gestionar todas las tareas de mantenimiento que se le hacen a los aviones cuando llegan a Río Negro. Mi historia es un poco curiosa porque yo en el colegio no me sentía apasionada por un tema en específico, realmente me apasionaba aprender. Literal, yo tenía intereses en artes plásticas, medicina, arquitectura y yo sabía que cualquier cosa que hiciera con dedicación iba a salir bien. Comencé a estudiar ingeniería aeronáutica en el 2016, realmente porque fue una industria que me generó muchas preguntas y quería aprender más. Cuando comencé la carrera literalmente no sabía absolutamente nada de aviones, a comparación de algunos compañeros que literal pasaba un avión y sabían qué motores tenía, todo. Entonces fue muy bacano porque fue una pasión que se fue desarrollando con el tiempo. Fue muy chévere también porque cuando yo entré me acompañaron muchas chicas, entraron también muchas chicas en mi generación, entonces no me sentía rara ni sola y fue muy chévere porque muchas de ellas son mis amigas y nos apoyamos entre sí. En la universidad participé en el concurso del DF, que es un concurso que se hace en Estados Unidos. Desafortunadamente no pudimos viajar por temas de pandemia, pero dejamos un legado muy chévere y a partir de nuestra participación se fueron construyendo aviones muy chéveres y que están a la talla de competir internacionalmente. Queremos llegar con ACMA a muchas niñas, poder aportar de pronto con becas, concursos, pasantías, poder llegarles a los colegios, a niñas pequeñas, inculcarles la industria y quitar poco a poco esos prejuicios. Me gustaría aprender mucho de la industria, me gustaría aprender de motores, de estructuras, volverme muy tesa en esos temas, en el mantenimiento. Realmente el mantenimiento de los aviones me apasiona. Todo lo que tenga que ver con reparaciones, reparaciones estructurales, eso yo siento que me apasiona y me llena. Algo que me deja enseñanza todo mi proceso y es que ni la ciencia, ni el espacio, ni la aviación tienen género, ni tampoco es para niños genio. Simplemente está hecho para personas que aman lo que hacen, que tengan ganas, que tengan disciplina y que sean muy dedicados. Yo creo que si tú cumples con eso, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¡Gracias!